Mucha de cabana perfecto Quien se la conoce con el sonido del silencio de esto A ver de tu vida Si mi hijo te soy bueno Y que no soy un hombre Es un ánimo perfecto Ya que soy un puño Y aunque estoy sintiendo Mientras que me gustó la casa Y me paga de miedo ¡No! 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 No sabe de mí, no soy un baño, yo no soy el hombre, todos vivo el de hecho. No llamo sin idiomas, niña ya que estás pidiendo. En par de libros a mí me vas a vivir. No sabe de mí, no soy un bolso de jasín, que no soy el hombre, yo no vivo el de hecho. No llamo sin idiomas, ey, Y aunque estén fingiendo, mientras hay algo que también me van a dar el miedo Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ay, 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 ay Yo soy la Uyani, el 100 miloto del centro dominicano ¡Tabullo muy fuerte! ¡Chuf, chuf, chuf! ¡Carudo, Chino! Un carudo, querido, ¿eh? ¡Apente! Comero, querido, entendí Con respeto y con mucha calidad, para exportarlo Porque es de los hombres que tengo que defenderlo Así que vive el merengue ¡Una bulla para el merengue! 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 Esto dice así, dice una mujer Ya yo como el niño, porque esa canción se quedaống no vino ¡Uno bulla para el merengue! ¡Esto es quiere desaf De Rad ast nonsense! ¡Una bulla para el merengue! ¡Suscríbete al canal!